Es momento de sacar una birome virtual, vas a hacer un mini parcial. El mini parcial consiste en responder 5 preguntas, yo te voy a decir de qué se trata cada pregunta. Cada pregunta vale 1.5 y hay una pregunta que vale 4 puntos. Vos me vas a decir cuál es la pregunta que querés que haga 4 puntos. Ya en el segunómetro vas primero, superaste al indio. Ahora ya puedo hacer papelón. Ahora ya podés hacer papelón. Bueno, para hacer el mini parcial tenés 5 preguntas. Yo te voy a decir de qué son y vos me decís cuál va a ser que tenga 4 puntos. La primera es Sonando Está, la segunda es Tiene Miedo, la tercera es Desde Lejos, la cuarta es Karaoke y la quinta es la Gigliología. ¿Cuál querés que sea la de 4 puntos? La Gigliología. Bueno, Bruno Marioni el otro día hizo una estrategia de que dijo, la mía yo no la elijo, elijo otra y la mía, y le fue bien a Bruno, pero bueno. Me hubies avisado antes. Pero bueno, vamos a ver ahora cómo se da. Vamos empezando, empezamos con Sonando Está, que es la primera pregunta por 1.5 puntos, 1,5. Alexander Graham Bell patentó el invento del teléfono, aunque él mismo sabía que estuvo mucho antes, de todos modos. ¿En qué año patentó Graham Bell al teléfono? A, 1860. B, 1868. C, 1876. La B. Incorrecto, Mati Suárez, incorrecto. Era Mati Suárez, Mati Suárez. Mati Suárez, hablaste tanto de Mati Suárez que ya lo tengo, voy a soñar que me voy a dar la noche. Era 1876, todavía tenés chance para ver en el código, porque todavía tenés la de 4 puntos. Así que pasamos a la segunda pregunta. ¿Tiene miedo? La pregunta es así. La pregunta para vos, Mati Giliés. El chino-maidana peleó en dos ocasiones frente a Floyd Mayweather, y en ambas perdió por puntos, aunque las tarjetas locales indicaron que en al menos una, Marcos Maidana mereció la victoria. ¿En qué año se dio el último combate entre ellos? A, 2013. B, 2014. C, 2015. ¿2013? No, estoy mal, viste. Correcto, Mati Giliés, incorrecto, era en 2014. Todavía igual tenés la de 4 puntos para redimir, te olvidaste. Sí, pero si me dijiste que con la mía voy mal, entonces. Está bien, pero en el segundómetro estás arriba, estás... Bueno, una y una, una y una. Una y una. Vamos a la pregunta número 3, desde lejos. El internacional japonés, Takahara, jugó en Boca, procedente de Júbilo, Iwata. Pero además de estar en estos dos países, disfrutó partidos en una liga de élite europea. ¿Cuál élite europea fue? ¿La Serie A, la Premier League o la Bundesliga? ¿La Premier? No, no pegué una. Incorrecto, Mati, lidera la Bundesliga, jugó en el Hamburgo y en el Frankfurt. Borrala, borrala, esta parte del video, borrala. No, esta parte la vamos a editar, vamos a pedir el bar y vamos a hacerlo nuevamente después. Pero bueno, vamos a la cuarta y la quinta. Todavía tenés la posibilidad de sacarte 5,50. Es un aprobado en la facultad. Tengo que pegar una, por lo menos. En la facultad es un aprobado y en el secundario, viste, ahí le pedís a la profesora, profe, son 50, 70, no me jodas, apruebeme. Exactamente. Bueno, vamos a las dos, todavía tengo que pegar las dos para eso. Vamos a, sí, le tengo que pegar las dos. Vamos a la cuarta, a la que dice Karaoke. ¿Quién canta la canción que dice? Te extraño, porque vive en mí tus recuerdos, te olvido. A cada minuto lo intento, te amo. Ricky Martin. Esa es la serie. A, Ricardo Martín, B, Ricardo Arjona o C, Chayanne. No, Ricky Martin. Excelente, ya tenés uno como así. Esa la dije sin opción, ¿no vale dos esa? Esa vamos a pedir el bar en producción, a ver si te podemos subir los 50 centímetros para probar ahí en secundario. Y vamos a la pregunta número 5, la gigliología. Y acá, no podés fallarle, es tuya, así que me tenés que decir vos, sin repetir, y en lo posible, no es crucial, pero en lo posible en orden, todos los equipos en los que jugó Matías Gigli empezando ya. Bueno, empezamos, Unión de Arroyo Seco, Neusol Boy de Rosario, Argentino de Rosario, Monagas de Venezuela, Van Cruz de Río Gallegos, Jodoy Cruz, Belgrano, Huracán, Aldo Siv, Atlético de Rafaela, Aldo Siv. Unión de Arroyo Seco. Excelente, Mati Gigli. Bueno, 5.5 no está mal, hay que pedirle a la profe los 50 centésimos, hay que pedirle a la producción del bar, como la respondiste sin opciones, a ver si... Así me toman los 50 centésimos, si estoy en 6. Sí, sí, sí.